¡Suscríbete! 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 ¡Rato! la rata de solicitado en información sí, sí, sí siempre así con capul sí, sí, todo bien sí álalo, álalo sí, uno, uno también álalo, que está sabiendo para donar que te cae que te hagan dos días eso, eso sí ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Háblelo! ¡Sí! ¿A cómo? ¡A ahora! ¡Háblelo! ¡Ey! Ahora sí, anda a loco. ¿Sí? Sí, 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 sí. Estoy quieto. Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. El que chima a todos los que cayeron, parce Que fue puta de callazo y amor de la lista con los ras Acá les traemos un pedacito de la ciudad de Meracho Y bienvenidos a Medellín, a Rajoy, donde las bailas conocen los pies Y bienvenidos a Medellín, a Rajoy, donde las bailas conocen los pies Y bienvenidos a Medellín, a Rajoy, donde las bailas conocen los pies Medellín, a Rajoy, donde las bailas conocen los pies Y bienvenidos a Medellín, a Rajoy, donde las bailas conocen los pies Y bienvenidos a Dogotá, gracias a todos los que vivieron en nuestra ciudad Yo quería ir a la sala. Y somos los flores, soplamos más que a gozo y ya no tenemos nada. ¿A cómo? ¡A mí! ¡A cómo! ¡A mí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La última vez que se lo dije casi me enfadó Y a beber hasta morir como es La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó La última vez que se lo dije casi me enfadó Y si ven el clave va mal, ¡todo va mal! Hasta los topos no atracan a uno, que fue puta. Hasta los topos no atracan a uno, que fue puta. Hasta los topos no atracan a uno, que fue puta. Hasta los topos no atracan a uno, que fue puta. Hasta los topos no atracan a uno, que fue puta. Hasta los topos no atracan a uno, que fue puta. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la opinión! ¡Viva la opinión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!